O sea, el físico realmente se acaba si tú no te quieres y no te aceptas, porque nunca va a llegar un límite de perfección que busques. O sea, siempre vas a necesitar más cintura, más pompas, más brazo, más esto. Siempre, siempre, siempre vas a estar en la búsqueda de más si no estás completa tú por dentro. En este momento soy alguien que busca darle un giro a su trabajo. Estoy intentando como encontrar esa Cecilia que pueda vivir de eso, porque al final del día, pues de algo tengo que vivir, pero al mismo tiempo que sea útil para otros. Bueno, antes de empezar en fitness, yo estaba como mercadologa de oficina y ya después de aburrirme un rato, dije no, como que esto no es para mí. Y me metí al ejercicio, me clavé un montón, justo en la búsqueda de yo quiero el cuerpo de fulanita y de sutanita y ahora quiero esto y ahora quiero lo otro. Incluso competí en el fitness. Nunca más lo volví a hacer. Cuando yo entré en una competencia de fitness, que es como bikini o este, justo yo tenía que entrar en una categoría para poder pararme en un escenario y que literal lo que valoraran fuera mi cuerpo. Ese fue el primer como, digamos, trancaso que yo me di, que dije, a ver, no, porque realmente el cuerpo no es lo que te va a dar la seguridad. Tengo ese como poder de conectar con la gente. La cosa es a través de qué estás conectando. Hay niñas que te mandan mensajes en depresión, en frustración o que el novio les pega o que la mamá la somete o que les habla mal. Cuando te llegan a empezar esos tipos de mensajes, entonces te das cuenta que has estado en una burbuja de bloggers que van a eventos, pero que allá afuera hay un montón de niñas que te siguen y que están escuchando cada cosa que dices. Yo iba saliendo de trabajar y me secuestraron. Ese fue el peor día de mi vida. Estás muy consciente de muchas cosas. O sea, yo como lo veo ahorita, es como si fuera otra Cecilia la que vivió eso. Sea irónico, yo me agarro a veces de ese evento para recordarme a mí misma que me ha pasado peores cosas. Mi cuerpo no me define, soy yo quien define mi cuerpo. Y el ejercicio sí es salud y está padrísimo tener un cuerpazo, pero es más allá y no es tu cuerpo el que va a definir quién eres tú. Eres tú quien va a definir quién es y aparte el cuerpo que quieres tener de paso, pero primero vienes tú. Cuando tenía 18 yo pensaba que a los 28 ya iba a tener la vida resuelta. Y ya conforme se van acercando los años, pues no, no te das cuenta que pobre perdedora eso jamás va a suceder a los 28 años.